Los fracos 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 Asprinita y paite Sin remedio Lo de llatas y de falsas 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 La gente nos quiere tanto por tener este trabajo La gente nos quiere tanto por tener este trabajo Si salimos de parranda nos sentimos de relajo Si salimos de parranda nos sentimos de relajo Vago, por siempre vago, vago, por siempre vago 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 Música Oye el amor con una moza solteroa, la aboritora que será mi apatúa Con mis parentes ya están criticando, esa palabra que la emo y tu coroa Que la madura ya te hay más o treinta años, mas para mí aunque hay fuerza ya persoa No interesa si a la ecolo, pare la bella el que faiz comida boa No interesa si a la ecolo, pare la bella el que faiz comida boa Se acaba y pese a la solteronare, y por ahí goja y no ta se la pará Se que te cuera se ni bella y pose fama, e ii y cuaina a la hija se lo va y va Y pire yo ma cuarentona maja e, baje y cosera y cariñosa madide Se cua en noa siempre pero que oye e, o ya tu ya vete mi cose por a ver Se cua en noa siempre pero que oye e, o ya tu ya vete mi cose por a ver Ir a noa mucho por el sentimiento, no ten segredo y vive hablando a todos Eso confío en mujer con más y treinta, llegó distinta siempre era la perdón Vale un capricho, puede ser de cualquier raza, será precana e italiana para en noa No interesa si a la ecolo, pare la bella el que faiz comida boa No interesa si a la ecolo, pare la bella el que faiz comida boa Puña pa cueta en la pico y gallo, piña en el hilo, motinceira y yurú La cuarentona maja e, o ya tu ya vete mi cose por a ver Repaya a mi no tranquilo y tiene perdonar Se en la lejita a ella e barraza, argentina, brasileira o paraguaya Se cua en noa siempre pero que oye e, o ya tu ya vete mi cose por a ver Se cua en noa siempre pero que oye e, o ya tu ya vete mi cose por a ver Oye el amor o por una linda prendida, amor en niña cariosa y confianza Con mis parentes ya están parando así, que para mi ella es mucha crianza Ella es nueva, tiene apenas 20 años, ya no va a placer, no demora Panera nueva, pero es mucho más seisero, cortando flujas y comida en la hora Panera nueva, pero es mucho más seisero, cortando flujas y comida en la hora Piquilla y tele, ayunice a caballi, a evan bebe y cariñosa y telegi Se que en te cuela, oye, plaguea y hoja, hay poja en la llenguita se de muara La legalmente 20 años de orecón, caro me embata la y catube y me lo yeyotón Oña, pa' tu vete mi, huy, pa' este ven Eño, pa' yo te, a la hora, hoy es pa' y ten Oña, pa' tu vete mi, huy, pa' este ven Eño, pa' yo te, a la hora, hoy es pa' y ten Los Pancos Música Puebe, placa, nejo, pesera y pucera en mi lego Oyo, ayuricuro, oma, oño, ni, vero, oño, no Zapu, acera, se mino, oya, je, oma, eh Y su guiris, se, a mano, yo, mano, oma, eh Vecino, pese a, se, a, de, se, a, de, pomade Incosible, ma, bonita, y celosa, se, a, de, que O, ayuricuro, ojera y pucera en mi lego O, ayuricuro, ojera y pucera en mi lego O, ayuricuro, ojera y pucera en mi lego seré tú, abanico, maipo, vencer, ay, no sé, bello Y si usted ajeno y miro, por el pelo contestar Señor papito querido, la gente corre y copa Oye, que eres jero, guapo, seré gente y cun, cun Oye, y tú, y se activa, te bebo y misera, y tú Peinte o pa' la plata, o pa' yere, sal amor Y me envuelva pa' cume, ojo se lo llenó Saco el acero, asendino, la viejo, pece yuca O brazo y lo brazo y pa' yere, se yagare, o pa' mendá Vecino, pese, are, ojo, eba, y seca Tu, y se, y tela, y cariño, se, y vivo, o cambio Ya, 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 ya Ya, 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 ya A de hipopá, a vecinos, viejima, o se casase ya Vete y cogeme, coña, antoja, se ve tierra, argentina, a visita a mí Vete y locura, hoy que mi se acabea, tantea, se cuña, curepí Corinda, cruzado, cupe, aduana, ya te sapará, te maa, a yezar Ya ne guaran, ni curepí, ye, 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 pe, huma, moyo, para En fin, aguaje, amo, terminal, ve, upe, per, retiro, pe, oye, cua Sesor, muque, muco, lente, sesibare, alaico, y mojata, paraguayo, ah Cervecita, en la talloa, y veces, pope, ayer, cua, como, vira, mañá Vete y correntina, salón, ti mire, cereza, el que vea, no mire, ah Oh, adiós, no me quiero, adiós Oh, nunca perdés, peñales, costumés, me hueca, tuete, y yo estoy pa' allá Ya, yo, fe, se, ma, supe, me, nara, hice así, un pe, maravo, hice, ajá O se, hey, se ve usted de donde viene, ahora yo te he visto por primera vez Ah, en supe, soy un correntino, solterito, libre, todo pa' la fe Oh, ah, será, bien Ya, pues, hemos anojado No, falta, hay, ma, pe, pe, seco, a la, ma, epico, leo, ja, pe, ey, aco Ba, es, pa, y, me, ñan, de paraguay, pe, aco, y pa, es, ay, nere, mi, aco La cura es pa' usted, pe, oye, este broma, paraguay, de mierda, me quiere mentir Vete, ese vecino, yurumu, y mátase, to' pa' usted, déjase de curir Upe, ya, pues, entero, mande, digo, amigo, ya, pues, adicé Upe, ya, pues, ma, pe, te, colectivo, y po' constituciones, ay, es, colectá Oye, ema, se ve, ñane, pa' en sana, paraguay, acuera, pe, pe, que, tajá Se maraca, mi, se bolsón, se pope, upe, pe, ave, yu, mom, bu, la, ma, ña Cuña, cure, pi, se morre, botama, paraguay, ita, ye, y, man, te, sesuajos Amén, bari, de ese acabai, se guata o carañe, mi, ja, pete Pa' imo, que la cuea, ye, pilla, taja, hace gusto, y te vea, paye, tea Upe, rupico, a ye, gusta, y, amo, diverti, la, sesica, y, ay, ariete, a ye, compromete En cualquier momento, a mi, nama A desea de ir, la sesica y, o se cede más Oye, pasea, y la llava y, se tibió cero Oye, mi, ja, pete, te, seré más O si no, cató, oye, saca cero A cuanto hoy la peces presenta, a peces y pulja, a cantos, 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 a cantos. A cuanto hoy la peces presenta, a cantos, 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 a cant Leyes en deporte y más señas, cohetas, cerosas, frutas, arde a sus sur, a sus sopa y te Alguien tereí, la yeñandú veí, cañando a mamotas y a jaleí Adiós, maté, cegos, yo capiquí Con tarjeta roja ya recibí, si hago mi mi cuera que ya estará mi Adiós, 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 amén, llevo, son, tres, cerros, al lado más allá, pi A que por la veí se pide baí, cañando a mamotas y a jaleí, o ya yo ye Y lo interéí, adiós, maté, cegos, yo capiquí Corrió noticia de que de un gaucho, en la estancia del torredor Tenía un caballo, cordillo negro, fue el maldomado y quedó el redomón Y ese gaucho, dueño del otro, desafiaba a cualquier peón Él regalaba al cordillo negro, la que montaba de aquel redomón Yo fui criado en la liga del carro, y yo no creo en la asomación Cada estancia toma un desafío, corrió el comentario en la población Era un domingo, aclara el día, agarra el potro y el pelo de mi niña Y de las cartas del lomo del tabla, abre la oreja en medio escalfío Puse la bota dentro del vestido, de algunos campos por ser cariér También dijeron conmigo lo, que el salto en el potro montaba y cayeron Salte del potro y grite para el pueblo, este será el último desafío Cordillo negro, aprieta la escuela, más de veinte horas desaparecido Más de una derecha el potro ocurrió, manchado en sangre a mi escuela plateada Anoche soy la gente por el campo, buscaba el muerto por la invernad Compraron vela, hicieron cajón, y ya mi alma estaba encomendada Y a medianoche todo desistieron, más de mil personas que a mi me buscaban Daría todo, soy yo el trofero, y aquella noche era el minacelar Y yo veía en el tordillo negro, feliz saboreando una marcha troteada Baje del potro en el medio del pueblo, rique la lenda, lo extraña el catín Cordillo negro mojaba en su boca, se quedó pasteando al lado de mí Había una chica en el medio del pueblo, era muy linda y me sonrió Quería probar la marcha del tordillo, tiro a montar potrón y se movió Hace una hora anduvo en el tordillo, me cortó la rosa de su jardín Llevé a mi casa mi cordillo negro, más otra historia que llega a su fin